... Continúa la angustiosa búsqueda de Jason Zúñiga, el joven que desapareció el pasado domingo tras la creciente súbita del río Aguacatal. Esta búsqueda se ha convertido en un verdadero calvario para su familia. Pero la desesperación de nosotros es que a mi hermano no lo hemos podido encontrar, un muchacho, un niño de 19 años, es Jason Zúñiga. Según sus familiares, están completamente solos, pues no han recibido ningún tipo de apoyo durante la operación de rescate. Nadie, nadie, la denuncia es que nadie nos ha colaborado, la angustia de nosotros es encontrarlo, pero por favor que nos colaboren en eso. Argumenta la familia que creyeron ingenuamente en las palabras del alcalde cuando el pasado domingo visitó la zona y les prometió. Mañana adelantaremos la búsqueda desde el amanecer por toda la ribera del río Aguacatal y del río Cal. Él subió que él nos iba a colaborar, pero hasta ahora no hemos visto la ayuda. Es tal el desespero de estas personas que hasta han buscado lanchas y equipos con recursos propios para continuar con la búsqueda. Los areneros dicen que nos cobran 400 mil pesos para buscarlo en una lancha, pero no es justo que eso nos pase a nosotros, sino que por favor les pedimos que nos colaboren, la defensa civil, los bomberos, la Cruz Roja, que por favor nos ayuden. La familia de Jason angustiosamente quiere encontrarlo con un solo objetivo. La desesperación de nosotros los familiares es encontrar a mi hermano y darle cristiana sepultura, porque es que no podemos dejarlo en un río que se lo coman los animales, por favor que nos colaboren.